Este día estamos aquí junto a Don Víctor Quirola. Estamos siempre. Siempre feliz él. Hoy un poquito. Sí, la verdad que... Por el fallecimiento de Moisesito. Estamos aquí, pues hemos estado de luto, ya ustedes saben. Pues hemos dado la noticia ahí, ¿verdad? Este fallecimiento de Moises. Nuestro amigo vocalista se nos ha ido. Se nos ha ido. Y nosotros pues hemos sentido. Yo he sentido la partida de Moisesito. Yo me uno al dolor de los hermanitos de él, de todas las familias. De todas las familias. Yo me uno al dolor de ellos. Yo siento un... Pues si antes es vacío, pues también yo. Sí. Aparte que una vez lo vi, pues una vez lo... Compartimos acá. Compartimos acá. Compartimos. Compartimos y cantamos juntos. Ahí tengo los recuerdos de él yo. Quedaron ahí en video los recuerdos. La familia está muy devastada. Nosotros bastante tristes por la partida de él. Y... Don Victor, este... Ha estado pendiente. Yo he estado pendiente. Gracias. Porque... Porque desde el día de que me contaron de que el día pasó tres días. No hay tres días. Pasó. Él no se murió en el instante, pero lo tuvieron en el hospital. En el hospital. Sí. Sí. Y yo vi todo el funeral de él yo. Y mire, así como usted. Sí. Yo este realmente quiero agradecer a toda la gente, a todos los suscriptores. Muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias. Por el gesto. Mire, mucha gente se unió. Sí. Estuvo llamando. Yo a través de mi persona, yo di muchos pésame que nuestros estimados suscriptores mandaron. Sí. Y este... A otros le llamaron a Fernando. Yo sé que muchas le llamaron a la familia de ellos. Sí. Y los comentarios ahí. El hecho de ver el video, comentar, decir mi más sentido pésame. Sí, yo puse una publicidad también la puse. Sí. Y haber llegado la puse. Llegó, sí. Que sentí... Yo me uní a ellos pues porque la verdad con ese dolor. Porque la verdad es que... Pues quiero... Es una gran... En... 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 No sé si es. No sé si es. No. No puedo. Una vez. No. Yo qué haría más. O sea, que para mí creía que estuviera vivo. Porque como así es la ley de la vida, va. Es la ley de la vida. Nosotros hemos nacido para... Para morir, va. Para morir. Bueno. Este. Así que... Ah... Dios en Gloria tengan nuestro estimado vocalista Moisés. Sí. Y amigo también. Que gozo. Y ahorita, yo quiero mandar un saludo, Víctor, por ahí. Este... A Doña Esperanza. Que es la mamá de Don Johnny Borbao. el apellido Borbao, nunca lo había escuchado el apellido, que ella dice que siempre hasta grita cuando nos escucha, escucha la canción, así que le mandamos un saludo, gracias por preferirnos y estar siempre pendiente de nuestras canciones y también queremos mandarle también un saludito a Michelle Alexandra en su cumpleaños, porque ella cumplió años hace poco también, entonces, que ella cumplió año en el mes de marzo, hace unos días, el papá nos escribió que el papá es don René Gutiérrez, aquí le mandamos un saludo también, le mandamos un saludo a don Gutiérrez, ayer nos estuvimos platicando, hoy no pudimos más dispensar, pero no hemos podido porque las señales han estado ni hechas nada, y yo hice el intento de hoy anoche también, pero no los pude, pero la verdad es que aquí los tiene ahora, aquí estamos siempre, gracias a él, yo le conozco, yo a él ya lo vi, ya lo vio, verdad, sí, me siento feliz, yo lo quiero como hermano, si a él se lo he dicho yo, de que el papá que está lejos por los tiempos que estamos, aquí tenemos apoyo, la gente aquí nos manda saludos, nos escribe, yo he subido un video recientemente de un video de mi casa, me sorprendí mucho porque mucha aceptación, en un ratito tuvo como diez mil visitas, ahí mostrándoles mi casita, muchas gracias por todos esos comentarios, muchas gracias, y le vamos a mandar un saludito a don Alex y a sus dos niñas, me dijo que las saludara, se llaman Sol y Luna, imagínate que bonito, Sol y Luna, un saludito a ellas, un saludito a Jennifer, a Divany y sus padres, y a todos ustedes, bueno, en general, a todos ustedes, le mandamos un saludo especial, gracias por estar, doña Crispina, que está siempre presente ahí, dice que la consolamos, que tiene unos perritos y que la consuelan a los perritos, pero nosotros llegamos hasta su hogar a darle consuelo también, así que la queremos también mucho, vale, así que este día vamos a cantarle la mañanita a Michelle, va, así es, Michelle sí va, vamos a cantarle la mañanita a Michelle, vamos a cantarle la mañanita a Michelle, vamos a buscar la nota, aquí va, para Michelle, la mañanita a Michelle. Las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser día de tus santos Las cantamos así Despierta, michel, despierta Mirá que ya amaneció Y a los pavillos cantan la luna ya se rió Qué linda está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Mi placer a felicitarte El día en que tú naciste Nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo Cantaron los mis señores Ya viene amaneciendo Y a la luz del día no dio Levantate de mañana Mirá que ya amaneció Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un San Pedro Para venirte a cantar Con la música del cielo Y a las estrellas Quisiera Quisiera bajarte dos Una para salvarte Y otra para decirte adiós Ya viene amaneciendo Ya viene amaneciendo Y a la luz del día no dio Levantate de mañana Mira que ya amaneció Buena canción Buena canción Buena canción Exacto Y usted habla con Michelle Si yo creo que si hablé con Michelle Con la mía Es con la mía De Don René De Don René De Gutiérrez Si yo hablé con ella Me dijo que cantaba bonito Me dijo yo le agradezco mucho Y yo le he mandado salud Porque una vez no me lo oí la vocecita Ella como a las 10 de la noche Le oí la vocecita Que me dijo Que me dijo Don René Que quería ella hablar conmigo Y le dije yo que soñara con los angelitos Después que Un gran respeto Yo las quiero a las niñas Los quiero yo a todos Y él tiene hermanitos pues Son lo mismo Que yo los quiero a todos Igual yo a todos No de verdad Mire este Los niños son hermosos Yo he trabajado un tiempo con niños Y pues Muy apegado a los niños a mí Y bueno Y tengo una amiguita por ahí Que me escribe Me dice Muy inteligente por cierto Y a veces digo Será que el papá O ella me escribió Porque muy inteligente La forma de escribir Es Divany Divany es ella Dice que quiere que le Hagamos unas recetas ahí Para aprender comida salvadoreña Ajá Por cierto El otro día mostré yo Este En el video de mi casa Las mutas Ajá Pero que Que dicen que a Oriente Se le dicen mutates O motates Algo así verdad Ajá Y alguien preguntó Que que son Que son las Las mutas Que son los motates Porque en otros países No hay esto No Suposito que no hay ni piña O sea la mata No hay piña de cerca Ajá Alguien dijo también Es de piñuela Porque si es la misma mata Que la piñuela Es lo último Cuando ya la muta se sazona Se hace piñuela Ya cuando se sazona Rojea la muta Se hace atol Es rico Primero se hace la muta Nace la muta Se pone colorada Y se arranca Y la muta se come frita con huevo Sopa de gallina Ajá Sopa de gallina Asada Así lo dijo usted también aquel día Sopa de gallina india Es cierto Después se sazona Cuando uno se descuide Y la deja ahí Se convierte en piñuela Y esa piñuela se hace atol Con dulce Queda pero riquísimo Si es que lo deja el tacoacín Porque llega El tacoacín A mí no aguanta hacer atol Así nomás se lo da a él Si Y la verdad es que Esa es la comida típica de nosotros La pupusa ¿Verdad? Si Ellos tienen sus costumbres lindos También yo conocer Y compartir Hasta la manera de hablar Le digo yo Que me gusta la manera de hablar de ellos O sea también la de usted Igual le gusta Me dijo Si hombre Mucho A don Jerez Yo le digo pues De que Aquí lo estamos saludando Y aquí lo estamos Aquí estamos Mandándole Algo al que nosotros podemos Y lo que me encanta Es que los tome en cuenta Para la grande distancia Para el gusto Como nosotros ejecutamos Así me dice que se admira Dice Verdad Tal vez por mis años No digo yo Me imagino yo Si no El carisma que usted tiene El talento La alegría Eso contagia La alegría Si mire Que yo con ustedes Hacemos una Le digo que vamos a hacer igual Igual a Viruta y Capulina Jajaja Jajaja No Si este Así que algún día Vamos a viajar juntos Vamos a viajar juntos Porque nos han dicho Yo voy a ir a ver a Don Henry Lo va a Lo vamos a ir a ver A como se llama Don René Perdón a Don René A Don René A Don René lo vamos a ir a ver Mire que hemos cantado tantas canciones mexicanas Que ya estoy Ya estoy yo este Como así como un poco resentido Conmigo mismo Porque yo no conozco México Tenemos que ir a pasear Yo también Hoy voy a pasar De noche Voy a pasar por arriba Ajajaja Me va a tocar Le va a tocar Cuando ya Cuando ya Firmó y cuenta que va a ir por ahí Bebe Hasta Don René O sea que va a pasar en el avión por ahí Lástima que no hay paracaídas No que me atribuya un ratito Un paraguay en ese Un paraguay en ese Ah un paraguay cabal Igual la La pantera rosa ¿No? Pero mire Como ahorita este video es Más que todo De cumpleaños De cumpleaños Fíjense que hay una versión De los cumpleaños Estos son Creo que Pedro Infante Más o menos cantaba Pues nosotros le vamos a poner Este Bueno, se la vamos a dedicar A todos los que Cumplieron Los que están cumpliendo Y los que van a cumplir Esta versión Diferente de De las Mañanitas Ahí va Estas son Las Mañanitas Que cantaba El rey Rabí Tus amigos Los de voces Te las cantamos Así Tus amigos Los de voces Porque somos Puedes saludar, eh Si el sereno de la esquina Me quisiera hacer el favor De apagar su linternita Mientras que pasa mi amor Amapolita Amapolita Mira que amaneció, y a los pancarillos canta, la luna ya se metió. Esta la acabo de improvisar, no si ya la he escuchado, pero ahorita se me ocurrió, y yo como yo la puedo, porque sea la fono mímica, bueno este video fue, para que nos mantengamos actualizados, aunque tenemos sonrisa, pero también tenemos tristeza. Tenemos razón para las tristezas también, nosotros gozamos, pasamos por partes también meras estritas, que también tenemos sentimientos nosotros, nosotros de todos los fans que tenemos, y tanto que los quieren, al darlos cuenta de que unos de los fans se han muerto en cada de miles, nosotros los sentimos. Si, la verdad es que tratamos de que haya cercanía entre ustedes y nosotros, somos una comunidad, y agradecemos el apoyo que ustedes nos dan, somos sin fronteras. Y algún día vamos a tener la oportunidad de saludar, aunque sean todos los que tenemos aquí como suscriptores, pero tal vez algunos, que se yo, un día vayamos allá por Sudamérica. Tengo ganas de ir a conocer Costa Rica, me llama la atención. También a mí me gusta. Costa Rica, Colombia. No, todo Sudamérica, Brasil, Argentina, países muy bonitos, con cero violencia. Bueno, no sé, tal vez si hay violencia. Bueno, pero vamos a despedirnos, don Victor. Vamos a despedirnos. Así que, vamos a hacer un video más, espérenlo por ahí. Ok, bendiciones a todos. Espérenlo, bendiciones a todos.